¡Hey! ¿Qué tal, parceros y parceras? Yo soy Brian García. Y yo, Matheus García, y esto es El Rey Lujo Motor. El día de hoy les presentamos el nuevo casco de Mete la Nueva Calota, el abatible 950. ¡No lo tiene nadie! Con este casco vamos a estar en la Feria de las Dos Ruedas, en el Pabellón Blanco, en el stand 107. Son los dos únicos cascos que hay en Colombia. Es un nuevo diseño que revoluciona los cascos abatibles, ideal para la ciudad. Cuenta adicionalmente a eso con doble visor, visor interno oscuro con protección UV y visor transparente, que tiene un detalle de finísima coquetería, tiene un pin de bloqueo perfecto. Cuenta con almohadillas internas y visor de fácil desmonte. Además, cuenta con un diseño muy agresivo, que reduce cualquier tipo de turbulencias y que con sus ventilaciones lo hace uno de los cascos más frescos del mercado. Tiene homologación europea S2205 y viene preparado para Pinlock. Esperamos que les haya gustado muchísimo este video, que hayan aprendido un poco más de los cascos MT, que vayan a preguntar este casco a la Feria de las Dos Ruedas en el Pabellón Blanco stand 107. ¡Y ahí nos vemos!